Gracias por ver el video. Promover libertades, igualdades y fraternidades. Democracia liberal. Las llaves de las puertas del Big Ben. Y ahí en un cuarto viviré antes de ser. ¡Gracias por ver el video! A las 18.04 horas de democracia liberal. Habíamos estado ausentes el último jueves por problemas técnicos del que habla. Porque a veces la pega implica que no siempre pudo llegar a efectuar este programa. Y el día de hoy vamos a hablar de algo súper interesante. Porque nos movemos un tanto de lo que habíamos hablado en los capítulos anteriores. Porque tenemos a dos representantes de la política universitaria. La política universitaria es relevante. Por cuanto aquella es de donde surgen muchos de los líderes políticos. Que en el futuro se van dando y abriendo paso en la dinámica de lo público. Y particularmente hoy día tenemos a dos representantes. Al coordinador del Movimiento Alternativa Libertad. Y a una adherente y militante del Movimiento Alternativa Libertad. Vicente de la NOA. Y Javier Estrada. Así que muchachos les damos las gracias por haber venido. Muy bienvenidos. Y espero que conversemos profundamente de política. Muchas gracias por la invitación. Y muy feliz además. De nada. De la NOA. De la NOA. Sí. No de la NOI. No, por favor no. La garantía de veces que tenía que explicar el cómo se pronuncia. Estamos hablando de algo de origen francés. Sí, de francés. Muy bien. Y una conocida y famosilla modelo. Me acaban de mandar un mensaje. ¿Es algo de la trinidad de la NOA? Sí, primo hermana. Muy bien. Mándale saludos acá de parte de Francisco de Venezuela. Muchas gracias. Muchachos. La gente que está incorporándose a la transmisión pueden hacer sus preguntas, comentarios. Lo que estimen pertinente. Pueden jugar también a ponerle un nombre al pájaro del logo de Democracia Liberal. Hay que ponerle un nombre a ese amiguito que creó Nico González. Javier, apartamos por ti. Súper. ¿Qué estudias tú? Yo estudio publicidad. Publicidad en la Universidad de los Andes. ¿En qué año estás? Yo estoy en cuarto. Ya puertas de terminar. ¿Son cuatro años? O sea, son cuatro años, pero me fui a intercambio el año pasado. Mira, ¿para dónde te fuiste? A la Universidad de Navarra. ¿En España? Sí. ¿Y qué tal? Súper. O sea, me fui al marketing y me di cuenta un poco de que era... Un poquito más cerca, por favor. Me di cuenta de que, bueno, el marketing me encanta, me mueve mucho, así que fue una experiencia increíble. ¿Te fuiste un año o seis meses? Seis meses. Mira, mira qué bien, ¿eh? Hay algo que a mí me faltó hacer ese viaje al exterior. Cuéntanos un poco, Javi, ¿por qué te importa, por qué te interesa, por qué te motiva pertenecer a un movimiento político como alumna de una universidad tradicional como la Universidad de los Andes? En donde la política, no sé si se da mucho, ustedes me van a comentar ahora, pero ¿por qué te motiva quitarle horas de estudio a tu objetivo de titularte por pertenecer a un grupo, a un lugar que se preocupa de los aspectos públicos de los alumnos de la universidad? Bueno, es una pregunta igual complicada. Bueno, a mí siempre me encantaban las comunicaciones y siento desde la publicidad que al final nosotros lo que buscamos es problemáticas en la sociedad y las tratamos de dar una solución de una manera creativa. Siento de que en el ámbito político hace falta el tema de poder encontrar estos problemas y darle una solución creativa a los problemas de la gente del día a día. Y siento de que ahí nació como un poco, bueno, a través de la comunicación, nació un poco mi amor también para la política. Ya desde el colegio era como me interesaba el centro de alumnos, bla, bla, bla. Y ya en la universidad ya fue como conocer ya los movimientos. Cuando en alternativa me acerqué el segundo año y bueno, fue un muy amigo mío, Claudio Quintero, que se me acerca a mí y me dice, Javi, ¿quieres participar en esto? Al principio igual estaba un poco escéptica, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que hacemos política en todo. Muchas veces se tiene miedo como a eso de que la política, que bla, 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 como que hay puro cuenteo, por así decirlo. Sí, pura venta de humo. Sí, me pasó mucho de que muchos amigos me decían, ah, pura venta de humo. Y bueno, o sea, me di cuenta de que hacíamos política en todo, o sea, de cuando íbamos a reclamar por algo, como que habían distintas formas de poder, como por así decirlo, de que ese descontento que de repente teníamos en cosas, poder llevarlo más allá. Y en las comunicaciones me di cuenta de que era una forma muy linda de llevarlo también. O sea, había un contenido detrás. Sí, totalmente. Muy bien. Vicente, tú estudias Derecho. Sí. ¿Qué año estás? Cuarto año. Mira, ambos de cuarto año. ¿Están con veintidós años? Yo veinticuatro. ¿Venticuatro? Veintidós, muy bien. No te preocupes, viejo. Yo salí a los veintisiete, si mal no recuerdo, en los mil cien. ¿Egresando? Egresé a los... No, egresé el dos mil siete. Ya. Veinte, veintiuno, 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 veinticuatro, veinticinco. A los veinticinco y me intitulé el dos mil diez, a los veintisiete. Sí. Pero es reglago general derecho a sacarlo en dieciocho semestres. Tranquilo, viejo. Estás dentro de la regla general. ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, yo debo admitir de que, o comentarle a la gente que nos está viendo, de que con Vicente compartimos algunos grupos de interés en común. Pertenecemos a un movimiento que se llama Red Liberal, en el cual Vicente es uno de los miembros más chicos del grupo. Pero de ese hecho no se sigue que no emita comentarios con bastante contenido. Y en consecuencia me parece muy sinérgico que estés metiéndote a este tema político y público. ¿Cómo llegaste a Movimiento Alternativa de Libertad? Es muy chistosa la historia en realidad. No es chistosa, pero es anecdótica. Porque yo llevo relativamente muy poco tiempo en Alternativa de Libertad. Yo soy coordinador general ahora del movimiento, pero llevo aproximadamente poco más de un semestre. Sin embargo... ¿Como coordinador? ¿O como miembro? Como coordinadora... Es que yo fui coordinador del movimiento como a las tres semanas después de haber entrado al movimiento, como al mes. Ya. Porque la gente ya me conocía y porque venía con experiencia de antes en política universitaria. Yo antes había militado en otro movimiento de la universidad y por cuestiones personales, por historias que no vienen al caso, renuncié a ese movimiento y me metí a este otro. Y la gente al tiro me conocía, que sabía que tenía experiencia en el oficio. Y me pidieron que sea coordinador del movimiento. Muy bien. ¿Y en qué estado hoy día Alternativa? Vamos un poquito más atrás. ¿Qué es? Esto es programa político. Se llama Democracia Liberal. Acá hablamos de política muchas veces de manera superficial, dependiendo del invitado. El invitado, pero otras muchas veces cuando merece, como ahora, porque son fuentes con contenido, hablamos de política. ¿Qué es Alternativa de Libertad dentro del espectro político general? Porque al final los centros de alumnos de las universidades se van conformando a través de distintas listas que van representando ciertas visiones clásicas del espectro político. Algunos más cercanos a lo tradicional, otros más cercanos a lo progresista, algunos más centro, etc. ¿Dónde está ubicada Alternativa de Libertad? Alternativa de Libertad sin perjuicio de tener muchos liberales, es un movimiento liberal primero, pero sin perjuicio de tener muchos liberales de distintas pasiones dentro. Hay libertarios, hay liberales clásicos, hay liberales igualitarios, hay de todo. Sin perjuicio de ser un movimiento que no tenga domicilio político, lo tiene. Un movimiento de centro-derecha, que se identifica con la centro-derecha. ¿Lo podríamos hermandar con Evópolis? Propiamente tal, no. No es que nosotros seamos Evópolis, pero sí hay personas dentro de él que militan o personas que se sienten bastante identificadas con ellos. Pero es un movimiento liberal clásico, centro-derecha, y te repito sin perjuicio de que dentro de ella y convivimos súper bien, hay personas de distintas pulsiones y pasiones liberales dentro de él. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo Alternativa? Te mentiría si te dijera un tiempo exacto, pero alrededor de cuatro años. Yo vi en el Twitter de Alternativa y ahí está... Ya está nosotro. Sí, pero es eso mismo, del 2016 vi los últimos Twitter. Sí, no, ya está nosotro. Van a tener que recuperar esa clave, muchachos. Vamos a hacer un nuevo Twitter. Sí. ¿Y qué se viene como desafío hacia el futuro en contexto de Alternativa Libertad, muchachos? Dejo la pregunta ahí. A ver, parto ya. Alternativa Libertad es un movimiento que tiene una historia súper, o de mucha superación, porque partió siendo efectivamente el movimiento chico, entre comillas, ante las dos potencias, el gremialismo de parte de los gremiales, valga la redundancia, de la Universidad de los Andes, y otro movimiento que era más tirado hacia el centro, propiamente tal. Hoy en día creo yo que la política de la Universidad de los Andes, desde el año pasado, está sufriendo una especie de evolución, porque se están armando los bloques políticos mucho más fuertes. Ya no son solamente dos potencias, sino que de a poco se están armando lo que son ya cuatro potencias dentro de la Universidad de los Andes, y donde ya no hay movimientos chicos propiamente tal. Todos los movimientos son lo suficientemente fuertes como para poder llegar a una posición de poder, y en este caso llegar a ser la federación. ¿Cuáles son esos cuatro movimientos, aparte del de ustedes? El gremialismo, voy de derecha a izquierda, el gremialismo, nosotros en la centro-derecha somos básicamente los liberales de la Universidad de los Andes, de ahí pasamos a la centro-izquierda, que está representada hoy día, creo yo, centro-izquierda-izquierda, por lo que es revolución democrática en la Universidad de los Andes, y un par de movimientos más, y después lo que vendría siendo también ya parte de la sección de izquierda, del frente amplio, dígase comune, izquierda autónoma, y de ahí hacia la izquierda. Y que básicamente, creo yo, lo que yo lo estaba conversando, es el fenómeno político que existe hoy en la Universidad Católica. En la Universidad Católica, por ejemplo, ya hay bloques políticos sumamente fuertes, ¿cachai? Y en ese sentido creo que no es que nos estemos acercando a lo que son ellos, pero sí estamos sufriendo un efecto parecido, que el fondo afianza de esos bloques políticos. ¿Y se vienen elecciones hacia el futuro? ¿Están trabajando para un objetivo común? Sí. O sea, nuestra meta a corto plazo es ser federación, algo que hemos estado buscando desde que se funda Alternativa. ¿De qué depende eso? Perdón, acá yo soy ignorante, no participé de la política universitaria, no sé, expliquémosle a la gente que nos ve, y a mí particularmente también, cómo se pasa en un movimiento, en una federación, qué implica lo anterior, los beneficios, etcétera. O sea, una federación es como el máximo, bueno, es el máximo cuerpo de representación estudiantil, el que representa a los estudiantes dentro de la universidad. Bueno, la Universidad de Los Andes igual es un poco como nueva en esto, o sea, ya no tan nueva, pero hace muy pocos años que empezó como ya la federación. Y siempre ha sido, bueno, como decía Vicente, que un tema de crea y avanza. Y nosotros, bueno, desde que estamos ahí siempre habíamos sido el partido chiquitito, como el que no lo tomaban tan en serio, y que con el tiempo hemos ido agarrando una fuerza súper grande. Se han demostrado en los votos de que, por ejemplo, cuando yo estuve, teníamos con suerte 10%, y hoy en día ya estamos con... El año pasado fue casi que el 21%. Entonces, fue un crecimiento de un año muy grande. Sí, el doble. Sí, totalmente. De hecho, tuvimos 100 votos de pasar a segunda vuelta. Mira. Poco más de 100 votos, sí. Sí, o sea, y estar en segunda vuelta es algo bueno, y que... Fuerte. Es duro. Pero a corto plazo es nuestra meta principal, y la verdad es que estamos súper motivados. ¿Cuándo hay elecciones? Las elecciones son la segunda y tercera, a finales de octubre. Y que mandata para un periodo de... Un año. Un año. Perfecto. Cada año hay elecciones. Cada final de año, octubre, noviembre, por ahí, son épocas bastante... Estresantes. Muy bien, aparte que los finales de exámenes, hasta los periodos de exámenes y todo. Y cómo proyectan, bueno, en consecuencia, por lo que me cuenta Jaira, proyectan un positivo escenario para las elecciones que vienen, atendiendo el crecimiento que ha tenido el movimiento. Muy positivo. Sí, o sea, el posicionamiento que ha tenido Alternativa es súper fuerte. O sea, de pasar de que la universidad está ahí en estos dos bloques, entrar nosotros y también, bueno, que han entrado otros movimientos, lo encuentro algo que, o sea, ha llevado mucho esfuerzo. Yo estoy en el movimiento igual hace unos dos años, aproximadamente. Entonces, ha llevado harto esfuerzo de todos. Por ejemplo, en las primeras campañas, me acuerdo de que íbamos a las reuniones seis personas. Hoy en día ya somos casi 50 militantes. Entonces, es increíble el crecimiento que ha tenido y cómo la gente también nos va reconociendo. O sea, de cómo al final hay un simpatizante y de que de a poco nos han ido conociendo y se han dado cuenta de que en verdad Alternativa era la alternativa a lo que existía realmente. Nunca mejor dicho. Sí. Muy bien, muy bien. Quiero hacer un ejercicio. Si le pudieras decir algo a Vicente y Vicente a Javiera, como un consejo cariñoso, constructivo de cómo poder llegar al objetivo general que están buscando, ¿qué tecla habría que apretar diciéndole el uno al otro qué es lo que piensa de ese respecto? Yo creo que si se lo digo a la Javi va a coincidir conmigo, que es seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Bueno, Alternativa Libertad, y lo digo ya más a título personal. O sea, ser perseverantes. Sí. Si pudiéramos calificarlo. Alternativa Libertad se ha caracterizado por ser un movimiento que ha hecho las cosas de manera distinta. Démosle contenido a eso, ¿por qué? Y con distinto me refiero a transparente. Alternativa Libertad es un movimiento que se ha caracterizado, como digo, en hacer las cosas diferentes a lo que ha hecho en su momento el plano político. Y eso no solamente desde ahora, que ya somos un movimiento grande, somos un movimiento cototo, sino que incluso antes, cuando era un movimiento chico, o sea, gente tanto desde nuestra derecha como desde nuestra izquierda me ha llegado y me ha dicho, anda bicho, felicitaciones por el levantamiento que están teniendo con Alternativa, felicitaciones por cómo lo están haciendo. Y es diferente porque lo hacemos transparente, no caemos en peleas insignificantes, nimias, de las cuales queramos obtener algún rédito político, sino que simplemente queremos hacer lo que hace un movimiento político, hacer política y hacer las cosas, y en definitiva impulsar el liberalismo, pero hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien y se ha sido la hoja de ruta Alternativa Libertad desde prácticamente su nacimiento. Si hay alguien escuchando de la Universidad de Los Andes que tiene interés en participar, ¿dónde se tiene que acercar? ¿Alguien tiene que contactarme? Obviamente ustedes, pero ¿hay algún lugar donde están funcionando o en verdad estoy pidiendo mucho aún para un movimiento político? Para nada, no, nuestras redes sociales, nuestra red social más activa es Instagram, Alternativa Libertad Duande. Lo sigo, ahí está, mira, mira, ¿qué estamos viendo? Esa es prácticamente la página de Instagram, la página de Instagram que... Oye, el logo se parece algo, hay un pájaro, hay un pájaro, hay similitud, hay similitud. Hay un colibrí. Hay un colibrí, muy bien. Y Luis, ¿ese viene ya desde el inicio de Alternaria? Sí, sí, ese logo es desde el nacimiento. ¿La foto número uno? La foto número uno fue un evento que hicimos hace, ¿cuánto? Dos semanas, una semana y media, en el que nos juntamos un par de militantes, personas que fueron, con el que estáis hablando en la primera foto, que es uno de los militantes de Ángelo Espinosa, a este y yo, que nos juntamos a hablar sobre inclusión. Exacto. Sobre inclusión en la Universidad de Los Andes, la accesibilidad, la movilidad que tienen las personas que se encuentran en situación de discapacidad, y buscar alguna solución, porque hoy en día, si bien hay distintos puntos de la universidad que permiten, en mayor o menor medida, la movilidad de los alumnos en situación de discapacidad, sigue siendo difícil. Ahí veo a un Mesías hablándole a la multitud en una sala de clases, ¿no? En una sala de clases, sí, el diputado Francisco Undurraga, que lo invitamos. Ah, muy bien, Pancho Undurraga. El semestre pasado, a hablar sobre diversidad y adopción homoparental. Un gran político representante de la derecha liberal de Bópolis, y que ha demostrado que personas con capacidades especiales y discapacitados pueden llegar tan altos como ellos estimen pertinentes de acuerdo a sus planes de vida. Sí. ¿Cómo han encontrado apoyo en las autoridades de la universidad? Punto relevante para... Porque si yo fuera una autoridad de la universidad medio tradicionalista, trataría de que todo lo que es política y movimiento me hace ruido. E infiero, con desconocimiento, y por tanto me puedo equivocar y me pueden corregir, que la universidad de Los Andes está liderada por personas que deben ser un tanto tradicionales. ¿Cómo ha sido esta forma de abordar los aspectos con ellos? Javiera. Bueno, algo que siempre nos ha caracterizado mucho es el tema del diálogo y el abrir espacios para este diálogo. Siento de que finalmente, como movimiento, el potenciar eso dentro también, bueno, ojalá ser futura federación, sería nuestra base. O sea, el tema de la comunicación, el tema de poder negociar cosas al final y escuchar a los alumnos. Y poder generar este consenso entre lo que buscan los alumnos y también la universidad y las autoridades. Sí, porque al fondo sí, uno puede tener razón y pensar en ciertas situaciones que ciertas autoridades de la universidad de Los Andes de repente quizás pueden ser más reticentes ante el alumnado, que si bien ocurre de repente, no es la regla general. No es la tónica, no es la regla general. De hecho, más de una vez me ha tocado trabajar con distintos órganos o conversar o tratar de hacer algo. Y en la gran mayoría de los casos me han recibido súper bien. De hecho, cuando partí en Política Universitaria, en el otro movimiento, me tocó trabajar con ellos y fue un agrado. ¿En qué movimiento estaba ahí antes? En uno que se llama Avanza y Renuncia. ¿Existe aún? Sí, todavía existe. Ya. Todavía existe, sí. Ya, pero hubo un cambio ahí. Sí. Me renuncié hace ya como un año y medio. A todos nos ha pasado también, ¿eh? Yo renuncié a un partido político y me fui a otro del frente. Claro, a la vereda del frente. Y quizás cada vez voy a ir avanzando más hacia un sector. Clash. Vaya uno a saber. Clash. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Oye, Javi, ¿qué opina tu familia de que estés metida en esto? Bueno, o sea, mis papás siempre me han apoyado en todo. Desde chica siempre he tenido como... he estado metido en cosas. Ya me fui a intercambio con dos chicas a los 16. Me fui bien lejos de casa. Después, bueno, entré a la universidad a estudiar publicidad, que fue como un paso así gigante porque mis papás querían que estudiara Derecho a mi papá. Entonces ya sabían de que tenían como una hija, metían varias cosas. Y yo entro, bueno, el primer año. Entré a la lista con... entré a la lista de Avanza. Venimos de las mismas raíces. Pero no, no, nunca milité. Y después, bueno, al meterme en alternativa, mi papá siempre fue como, pero que no te quite tiempo, blablabla. O sea, responde en el estudio. Sí, pero a mí siempre me ha ido muy bien en publicidad porque me encanta. Me ha ido increíble todos estos años. Y se dieron cuenta de que también la política y el, por así decirlo, las comunicaciones y esta mezcla que estaba haciendo podía ser súper, súper bueno. Y se han dado cuenta de la pasión al final que le pongo. O sea, yo vivo en Talagante. Y el tema de, por ejemplo, juntarme de repente a los fines de semana, es súper lejos. O sea, en verdad mi papá me decía, no, esta cabrera, en verdad le gusta lo que está haciendo. O sea, no lo dudo. Tú cruzás la ciudad completa. Sí, exacto. O sea, vengo... O sea, igual esto fue este año. El año pasado andaba con una amiga cerca de la U, entonces me era más fácil. Pero este año que he estado más activa, ha sido, bueno, todo un tema el tener que ir a las reuniones, la asamblea. Y ahí mis papás se empezaron a dar cuenta, en verdad le gusta. Y nada, me han apoyado en todo. O sea, han sido súper... No sé, si necesito hacer algo, siempre me están apoyando. No dudes en ningún problema. Me entienden. Por ejemplo, con mi mamá me pasa mucho de que tengo una confianza muy grande con mi mamá. Y siempre... Le mandamos un saludo a la tía. Hola tía, ¿cómo estás? Y bueno, ella ha sido como siempre se ha dado cuenta, siempre me ha visto, por así decirlo, como futuro en esto. Entonces, ella es feliz, por así decirlo. Bicho, la misma pregunta para ti, pero antes un comentario. Lo que pasa es que con los movimientos políticos y la idea de pertenecer a lo público y de aportar un grano de arena en ese contexto, es una esfera, una dimensión de desarrollo muy relevante para las personas. En donde uno vibra con esto y te sientes útil con esto. Y más aún cuando ves que vas encontrando gente que está en la misma dinámica que tú iban generando intereses generales y comunes hacia querer mejorar la calidad de vida, en este caso de los alumnos de la Universidad de los Andes, proyectándolo más arriba con los políticos, ayudar a la calidad de vida de la gente que pertenece a la sociedad chilena. Bicho, tu familia, ¿qué dice de esto? Cuando partí en política, o partí y metí yéndome a poquito en la política universitaria, la verdad es que no fue una noticia que les había encantado. Con el tiempo ya se dieron cuenta, se empezaron a dar cuenta que era una cuestión que literalmente me apasionaba. O sea, más allá de lo loable y los efectos bonitos que pueda tener, se puede hacer con la política. Y déjeme decirle a los padres de Vicente que tiene dedos palpiados en el hombre. Muchas gracias. Así que tiene futuro. Pero más allá de eso, es una cuestión que me apasiona. Personalmente es una cuestión con la que vibro. Y muchas veces cuando, no sé, armamos un evento o lo que sea y llega mucha gente, muchos militantes me preguntan, bicho, ¿qué pasó? ¿Está nervioso? ¿Por qué camino para allá, para acá? Y digo, no, compadre, ¿no? Estoy feliz, ¿cachai? O sea, es una cuestión que de verdad me encanta. Y los militantes también se dan cuenta. No sé, es una cuestión que se nota en el aire. Y lo noto, ¿cómo lo estás contando, viejo? O sea, te compro todo el cuento. Pero no, mis papás yo creo que tienen la misma preocupación que tiene cualquier padre de un hijo universitario que se mete en política universitaria, que cumpla con los estudios. Claro. Que cumpla con los estudios, pero mi papá y mi mamá se dan cuenta. Que es una cuestión que me llena el alma. ¿Hablan en la sobremesa, después de casadito? ¿Hablan de política? Sí. Yo no vengo de una familia política. No vengo de una familia donde, no sé, mi abuelo haya sido diputado. Yo tampoco. De hecho, nada, pero sí, conversábamos que se iba a la última noticia, la polémica del momento, yo les cuento algo, qué sé yo. Pero sí, se conversa. Oye, ¿estáis militando en Neopolis ya o no? No, no tengo militancia. ¿Y en qué...? Hay afinidades, pero no, no, no hay militancia. ¿Y no sabemos todavía si lo voy a hacer? Puede ser. ¿No es un tema que te genere preocupación todavía? No, no me genera apuro. Puede ocurrir, como puede no ocurrir, pero es algo que se iría viendo mientras pasa el tiempo. No hay apuro. Sí, estás joven aún para tomar esa decisión. Sí, no queda tiempo también. Tú, Javi, no estás militando en ningún partido político. Me imagino que los partidos se deben acercar a los movimientos, ¿no? A seducir, porque al final lo que hacen es generar lazos, contactos, para poder aprovecharlos en su diario que hacer, que es algo súper válido en todo caso. O sea, la autopolítica es en esencia la generación de lazos entre personas, dentro de los cuales cuando se generan movimientos universitarios, naturalmente tienden a conectarlos con partidos políticos. ¿No existe eso todavía? A ver, yo creo que en todo movimiento político se le acerca algún partido ofreciendo la U8, la UNA, la campaña, el consejo y todo el tema, pero así trabajo directo, que este movimiento trabaje sí o sí con él, a excepción de las bases programáticas de los partidos en las universidades, no existe un trabajo codo a codo con algún movimiento. Ya, digo partido. Javiera, cuéntale a la gente cuál es tu sueño país. Si tú pudieras explicarnos cómo entiendes que se debería construir un país y un contrato social, sería algo interesante escuchar de una voz femenina que pertenece a un movimiento político de una universidad grande, privada, como la Universidad de Los Andes. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo construirías? ¿Qué principios tendrían que estar presentes? Mucha libertad, poca igualdad, un mix entre ambas, emprendimiento, educación pública, ponte tú. ¿Cómo construiría un país a ese respecto? Bueno, yo creo que la base sería que cada persona sea libre de poder generar su vida como se le dé la gana, siempre obviamente respetando a los demás. Y siento, bueno, para mí personalmente las bases están en la riqueza al final de esta diversidad, por así decirlo, de las personas, de que puedan tener sus propias elecciones y no tengan problema con eso. Y bueno, o sea, el tema de una sociedad liberal a mí me fascina. Bueno, por algo le pusieron el nombre y que le pusieron al movimiento. Sí, totalmente. Vicente, ¿tú? Los quiero llevar a algo polémico, pero de a poco voy para allá. Pero bueno, es una pregunta súper interesante. ¿Cómo le vendría tú el cuento a alguien que hoy día quiere entrar a la Universidad de Los Andes, pero que necesariamente, aparte de saber de que en el fondo vaya a velar por los intereses de él como alumno, quisiera tener algo de sinergia con lo que pensáis políticamente como construcción de ideal de país? A ver, es que es una pregunta no capciosa, pero una pregunta que aplicado al... Podemos hacer un simposio al respecto. Claro, aplicándolo al contexto universitario de la Universidad de Los Andes. Porque en el fondo lo que ocurre en la Universidad de Los Andes es distinto a lo que ocurre en otras universidades. Porque una universidad que, seamos sinceros, tiene muchas cosas, tiene mucha facilidad, es una universidad increíble, tanto académica, infraestructura, ambiente, es una universidad en donde el alumno tiene muchas cosas, cosa que se agradece mucho, valga la redundancia. Así que, como el alumno de la Universidad de Los Andes recibe mucho, en cuanto a, qué sé yo, educación, calidad de los profesores, infraestructura, eventos, etcétera, 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 no se fija solamente en los problemas que pudieran existir, por ejemplo, hoy en día que existen problemas de infraestructura en la Universidad de Chile, sino que se empiezan a fijar en cosas más de afuera. Se empieza a preocupar, qué sé yo, que la tónica de la marcha, que la tónica de determinada bandera de lucha, por ponerlo en algún término, y se empieza a preocupar más de esas cosas. ¿Cómo se lo vendría yo, en atención a mi pensamiento político, que repito, en atención a la Universidad de Los Andes es distinto? Paréntesis, desarrolla lo que va a ir a hacer, pero paréntesis. ¿Cuál es el problema hoy de los alumnos de la Universidad de Los Andes? Play de nuevo, sigue. Y después me responden eso. Ahí te respondo esa pregunta. Si lo tuviera que extrapolar a nivel nacional, Chile, diría que hoy en día, en Chile, valga la redundancia, existen dos tipos de sociedades. Gente que puede costearse la educación, la salud, que puede costearse lujos, qué sé yo, viaje, auto, que puede costearse las cosas básicas de la vida, una buena casa, en un buen lugar, buen colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y existe otra parte de la sociedad que no, que no puede pagar educación, o que puede, pero llegando a fin de mes mal, que no puede pagar salud de calidad, que no puede, qué sé yo, llegar a tener una pensión digna. ¿Y cómo metemos mano ahí? Buenísima pregunta, porque esa es la tónica de toda la cuestión. Esa es la tónica de todo el asunto. Creemos en una sociedad tipo Estados Unidos, en donde en el fondo el esfuerzo debe ser individual, que es una tesis súper respetable y aceptable, y que yo en parte comparto. O podemos buscar algo en donde entendamos de que la sociedad es un todo y que pertenecemos a ella, y en consecuencia debemos ciertos resultados de nosotros hacia la sociedad. Un mix entre ambos. ¿Cómo lo logramos? Justicia social, pero sin... ¿Qué es la justicia? No, ahí quería llegar. No, pero justicia social sin pasar a... Voy a ocupar una analogía bastante cliché, y que me puede relacionar con ciertos sectores, pero justicia social sin quitarle los patines a las demás personas. Podemos profundizar, pero sí me parece una respuesta súper convincente, clara, corta, pero precisa, que da a entender muy bien cuál es tu apreciación a ese respecto. Muchachos, este programa se llama Democracia Liberal, porque... ¿Saben por qué? No tienen por qué saber. Este programa lo ve poca gente. Hoy día lo está viendo más gente de lo común, porque teníamos 15 conectados, pero después tenemos reproducciones que han llegado a las 1.200, 1.300... Estamos creciendo. Todavía somos una pequeñez dentro de la radio. Está bien, de a poquito se parte. Democracia Liberal, ¿por qué piensan que se llama así? Bueno, yo... ¿En qué problema estamos metidos hoy en día en política a nivel mundial? Populismo-liberalismo. Populismo-democracia. ¿Qué opinión les merece este nuevo eje, en donde la política tradicional, los valores tradicionales de la democracia de corte liberal, la democracia representativa desde hace ya, terminada la Segunda Guerra Mundial, en donde los valores que se generaron en virtud del nacimiento de las Naciones Unidas, de los horrores que ocurrieron en la guerra, lo estamos poniendo en tela de juicio. Y el que grita más fuerte pareciera que es el que tiene más votos o el que tiene más asideros. A ver, yo creo que lo más lamentable, y voy a hablar del eje populismo, lo más lamentable es que se está llegando ahora, en esta época del populismo de derecha, hace 10 años fue el populismo de izquierda, se está llegando al poder a través de una forma de hacer política lamentable, que no me gusta. Que es falsear, que es mentir. Que es falsear y que es súper técnico, obviamente hay toda una hoja de ruta, la que siguió Trump en Estados Unidos, la que puede estar siguiendo ahora José Antonio Cazaga en Chile, Bolsonaro en Brasil, Duterte, y distintos líderes populistas de derecha, cada uno en sus distintos sectores. Pero se llega al poder con una forma de hacer política súper técnica, pero fácil, simplista. Se apela a la pulsión, se apela al clivaje más simple y fácil de las personas ya más extremistas, y se ocupa hasta más no poder y cosas de llegar al poder y implantar una agenda de gobierno lo menos liberal posible. Y se niega lo que es en esencia la política, que es un espacio de deliberación complejo. O sea, la solución no es delincuente a la cárcel o mejorar la economía a hacer más billetes. Pero el populista te va a decir, delincuente a la cárcel, mejoremos la economía a través de la generación de más papel de moneda, y esas soluciones que generan una reacción inmediata en la gente, que no necesariamente tiene por qué conocer profundidad de la política, le genera sentido, pero el político serio debería tender a explicarle a la comunidad. Totalmente. O sea, creo que... Bueno, algo que... El tema de los populismos. Finalmente se aprovechan de este descontento. Saludos a Rafaela Skaffi y Martín Silva. Rafaela Skaffi en mi polona. Sí. Ah, mira, ah, mira. También a un... Ex coordinadora del movimiento también. Saludos, Rafa. Tienes un gran novio. Muchas gracias. Javi, perdón que te interrumpí. No, tranquila. Sí, igual saludo ahí para Martín y para la Rafa. Bueno, o sea, finalmente estos populismos que se aprovechan de este descontento y que finalmente, como claro decían, que ofrecen soluciones súper simples y que no van al fondo de cómo es las cosas. O sea, simplifican tanto que al final lo entorpecen. O sea, algo que es... Por así decirlo, la política que es algo muy lindo, pero por lo menos para mí es muy lindo, lo terminan entorpeciendo. Y al final, por ejemplo, a todo lo que son los partidos, lo hacen los enemigos de la gente. Cuando realmente somos en conjunto, o sea, se puede generar algo... Y es negar lo que es la diversidad. Es enfrentar, es generar una pelea ficticia entre aquellos y nosotros. Sí. Entre estas personas que tienen al país patas para arriba y que son los malos, versus nosotros que somos los salvadores de la patria y que si usted me elige a mí, yo voy a generar un cambio profundo en el país y vamos a ser todos mejores, etc. O sea, sí, sacar ventaja a una crisis que finalmente no se soluciona así. Y es una forma nueva de matar la democracia. Hay un muy buen libro que yo siempre publicito... ¿Cómo mueren las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? Sí. Un libro que recomiendo a José Rao respecto a cómo están afectándose las democracias y los valores que éstas representan en virtud de este nuevo problemita que se llaman los populismos de diversas índoles. Que para que usted reconozca un populista, estimado oyente, usted debe reconocer que... Hoy día la palabra populista se usa peyorativamente. Todos la usan. El de derecha, el de izquierda, el de centro, para sacarse al contrario. No, esos son populistas. El populista en esencia establece o tiende a plantear una dicotomía entre los buenos y los malos. Y en base a esa dicotomía empieza a construir su discurso en tanto yo soy bueno, yo soy del bando de las personas que hacen el bien y todo el resto son aquellos malos. Y todo el resto llamamos a académicos, personas de otras nacionalidades, los delincuentes, que a todo esto los delincuentes siempre se miran como... se apuntan con el dedo y se dicen oye, tú eres el delincuente. Y uno nunca piensa que uno va a ser el delincuente. Y le informo desde el punto de vista del derecho penal, yo puedo hoy día emitir una calumnia en contra de ustedes y ustedes se van a ver con todo el apartaje estatal del Ministerio Público y las policías investigándolos. Y objetivamente, y desde el punto de vista legal, van a tener la calidad de imputados, ergo delincuentes. Por eso es relevante el debido proceso, el respeto a las garantías. Porque los casos que preocupan no son los que ocurren. Ojo con esto. No son los que ocurren. Son los que podrían ocurrir en la medida que no se respeten las garantías. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué pasa si no respetamos la garantía y tenemos a cualquier persona que tiene algo en la casa o tiene un cuerpo? No, está al lado del cuerpo. Él fue. ¿Qué pasa si no hay un debido proceso? En el caso que no haya sido y se mete inmediato a la cárcel, como la gente clama, se está metiendo a una persona que es inocente y que en virtud de un debido proceso debería determinarse qué fue. Y no hay peor cosa que meter a la gente a la cárcel que no fue. Por tanto, hay un dicho ahí que dice que es preferible un culpable en la calle a un inocente preso. El costo social es enorme, al revés. Perdón que me haya extendido. No, adelante. Una buena clase de derecho penal y proceso al penal. Me apasiona el tema en particular. Muchachos, ¿cuál es la rivalidad más fuerte de Alternativa Libertad hoy? ¿Con quién están peleando ahí los votos? ¿O está bien repartido el tema? A ver, yo nunca me confío respecto a la posición de privilegio político que encuentro que tenemos hoy en día, porque nunca hay que confiarse evidentemente y tratar de seguir de pelearla hasta el último día. Pero yo a veces siento que en contra del liberalismo se le va a mucha gente. En contra de mucha gente. El gremialismo conservador se puede ir en contra del liberalismo. ¿Les pasa que les preguntan qué es el liberalismo? ¿Les pasa que le preguntan qué es el liberalismo? Sí, de hecho a ellos me lo preguntaron. Oye, ¿pero qué somos? Sí, de hecho a ellos me lo preguntaron. ¿Qué es ser liberal? Sí. A ver, lo voy a resumir en una frase. Saludos manda Claudio Carrasco, militante del movimiento. Exacto. Juan Pablo Quepec. Ah, un amigo. Saludos a ellos. Y a Edgardo Díaz, el papi de la radio. Saludos. Si tuviera que resumir, y aquí te va a gustar porque me va a agarrar de una frase que se desprende de la teoría de la justicia de Rawls. De mi padre, John Rawls. Claro. Liberalismo es básicamente creer que existe un set de principios y libertades que se tienen aún a pretexto de beneficio colectivo. Es decir, aun cuando a la sociedad le convenga que tú no tengas el caso más típico libertad de expresión, lo tienes. Aun cuando, evidentemente la rivalidad está cuando uno entra al derecho propio, pero aun cuando, por ejemplo, a la sociedad le convenga que tú no tengas el derecho a reunirte pacíficamente y sin ninguna intervención, lo tienes. Que eso, básicamente, hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y hacia la izquierda a veces se tiende a difuminar un poco. Y difuminarlo es básicamente alejarse de lo que es el liberalismo. Y por eso digo que muchas veces los rivales del liberalismo son básicamente todos los demás. ¿Cachai? Sin perjuicio de que tú puedes ser, diría Rawls, liberal político y ser cualquier otra posición entendiendo que en una sociedad legítimamente pluralista existen todas las posiciones? Es decir, siempre y cuando no buscan imponerla por las fuerzas. Es decir, tú puedes ser conservador y liberal político, puedes ser socialista y liberal político, puedes hacer distintas cosas y liberal político, pero siempre y cuando uno se aleje de ese principio liberal que mencioné en un primer momento, nos alejamos de lo que es la visión liberal para una sociedad, creo yo. ¿Alternativa de la libertad tiene, cree en la libertad positiva? Yo no sé, la libertad positiva es ofrecerle a las personas las capacidades para que puedan ejercer verdaderamente la libertad. Ergo, salud y educación de calidad, por ejemplo, gratuita. Podemos, obviamente hay mucho paño que cortar ahí, pero la libertad positiva apunta hacia esa esfera de la libertad. En la libertad negativa todos creemos, así que no creo que sea problema, pero, y no creer en la libertad positiva es algo súper válido también. Sí, obvio. Ojo, ¿Alternativa de la libertad creen en la libertad positiva? Sí, sí, de hecho, y no tengo miedo en decirlo porque también sé que dentro de Alternativa de la libertad hay personas que pueden decir no, la libertad es solo negativa, pero, pero creo que sería irrisorio decir no, es que tú no tienes la libertad de ejecutar tu propio plan de vida. Claro, lo que pasa es que el cómo, cómo llegar y la política pública que te facilite eso, cómo, en qué medida, etcétera, hay todo un camino ahí por desarrollar, pero sí. Sí, es interesante tu respuesta. Javiera, ¿tú tienes alguna líder respecto a la cual tú como mujer mires y digas en política yo quiero llegar a ser como ella, yo veo, me veo en el espejo como ella, qué inteligente es, en fin. O sea, dentro de la política acá en Chile, la verdad es que no, no, no tengo alguien así como pensado. Camila, ¿cómo se llama la diputada media loquilla de derecha ultra extrema? Ah, la Camila Flores. La Camila Flores. No. No, por favor, no. No. Y a nivel mundial, yo me, Ángela Merkel me encanta. Ángela Merkel, debo decirlo. Gran líder. O sea, a mí me pasa que por ejemplo, bueno, dicho, es, ama la política y es más, cuando yo hablo con él, le brilla el ojo. Sí. Y, no, yo creía que me gustaba a mí, pero viejo, si quieres puede hacer este programa, ¿no? Este güey sí que le gusta la política. Pero, pero no, o sea, yo por ejemplo, si me preguntáis a futuro. Perdón por el sauructo. No, tranquilo. Si me preguntáis a futuro, yo en verdad, en la política en sí, no sé si me veo tanto. Entonces, yo en verdad, me encanta el tema de, por ejemplo, poder ayudar a las personas, desde mi punto, o sea, también desde mi carrera, pero en la política no es como de que tenga a alguien y que lo idolatre. Siento de que sí, muchas personas tienen algo rescatable, pero no, más allá de eso, no me he metido tampoco más. Oye, ¿cómo está la carrera de publicidad? ¿De cómo? ¿General? Tu carrera de publicidad. ¿Cómo va tu experiencia en la carrera? ¿En la universidad? Sí. Súper. ¿Te convences de lo que? Ojo, ¿por qué te pregunto esto? Porque hoy día, en la mañana estaba conversando con un ex compañero que me encontré en el centro y me hablaba de lo poco que estaba convencido de lo que había estudiado. y le generaba problemas. O sea, es un problema, claramente. Y ustedes dos que son súper jóvenes, que están metidos en esto público, pero al mismo tiempo, lo principal respecto a lo cual están hoy día, para lo cual se levantan, es para estudiar y sacar una carrera. Totalmente. ¿Tú estás convencida de que la publicidad es lo tuyo? ¿Te encanta? Yo amo la publicidad. Es una carrera que, bueno, he visto de testigo de que... Muy buena y muy profesional. Entonces, a mí en verdad es algo que me encanta. Aún no sé, bueno, prácticamente me encanta el planning, que es como, por así decirlo, evaluar el comportamiento de las personas y es como estar constantemente viendo tendencias, qué está haciendo, por qué las personas se comportan de tal forma, para poder generar un target mucho más como potente en las campañas. Y para eso se utiliza internet, ¿no? O sea, no, también ver a las personas. O sea, por ejemplo, es súper loco, a mí me ha tocado, por ejemplo, seguir personas, ver qué hacen, qué compran, porque muchas veces cuando tú les preguntas a las personas nunca te van a decir realmente lo que quieren. Muy pocas veces porque ya los están condicionando con las preguntas a que te respondan de cierta forma. Entonces, yo lo que hago es ciertos métodos... esto es muy aplicable a las encuestas políticas. Sí, no, totalmente. Si, por ejemplo, la publicidad, bueno, lo que yo estudio me ha servido mucho para lo que estamos haciendo ahora hoy en día con Alternativa, el tema de, por ejemplo, ver cuáles son los problemas de los estudiantes. Yo, por ejemplo, hace poco me metí a escalada y lo que hago es me quedo ahí escuchando qué problemas tienen los alumnos, qué les está pasando y lo aplico al final también como, hey, bicho, ¿sabes qué está pasando esto? O con los demás militantes, hey, ¿está pasando esto? ¿Cómo lo podemos resolver? O sea, en ese sentido, yo amo la publicidad y también me encanta mucho la política, el de poder como ayudar a las personas, por así decirlo, los problemas del día a día que tienen y si me preguntáis, bueno, por mi carrera yo en verdad estoy enamorada de ella. Por eso es que el tema de cuando me preguntan como más, oh, ¿te querés ir para la política? Igual para mí es difícil. Yo sé que hay muchos publicistas que se dedican a la política que igual es súper potente, pero yo, bueno, aún estoy ahí en el limbo de muchas cosas que me gustan. y nunca estar levantada a la política, hay miles de ejemplos de gente que entra ya en una segunda edad, incluso tercera. Luz Podolete, sin ir más lejos, la secretaria del Partido de Gópolis, tuvo sentada acá y me explicaba que ella entró en política recién a los 39, 40 años. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 41, 42, quizás. Y si no, y si tiene 40, partió a los 38, 37. Pero me explicaba lo tarde que entró a la política, lo negativo que en principio ella veía de entrar tan tarde a la política, pero la conclusión es que nada que ver, pero sea todo lo contrario y hoy día la vemos como una de las grandes líderes de la Centro de Chepay. Mientras aumenta la participación política yo se lo digo a toda la gente que entra a Alternativa Libertad porque siempre les pregunto cuáles son tus metas o qué quieres lograr o qué quieres recibir de parte del movimiento y me dicen tal o cual cosa que quiero crecer personalmente y quiero apoyarlos, quiero participar acá y todo el tema y siempre termino diciéndolos que me agrada mucho y me pone súper feliz ver cómo aumenta la participación política en la juventud. Juan Ignacio de la Nueva. Mi hermano. Le mando muchos saludos. Me sumo a lo tuyo, Javi. Aguante publicidad. Me sumo a lo tuyo, Javi. Estudio publicidad de mi hermano en la Universidad del Desarrollo. Le mando un saludo al hermano de Bicho. Oye, ¿y a ti tú vibras con derecho o estás mirando a la ciencia política? No, es una carrera que me gusta. O sea, por algo la estudio y por algo he sobrevivido hasta ahora. No es una carrera que me llene los ojos pero tampoco es como decir no, no me gusta. Sí, sí me gusta mi carrera. Tenle fea en la práctica. Yo en el estudio me costó, güey. No, no es fácil. Por ejemplo, te doy un dato. Yo el Derecho Civil no entendí estudiando para el examen de grado. Cuando uno estudiaba cuando uno estudia las instituciones del Derecho Civil por parte y después tú te das cuenta cuando lo miráis desde arriba como de un prisma amplio todo se conecta así como si fuera un puzzle. Tú decís chuta, qué interesante esta cuestión. Debía haber estudiado más. No, no, no. Yo lo entendí bueno, a los 26 años cuando estudiaba el examen de grado. Así que despreocúpate. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero ¿estamos conversando? De si te gusta Derecho. Por eso... Ah, sí. Sí, me gusta. Me gusta pero sigo viendo la política. Sigo viendo la política como algo... Yo te sugiero que si te gusta seguir estudiando después del título estudiate un magíster en ciencia política. Lo tengo pensado. Sí. Es una muy buena combinación un abogado con... ¿Tú hiciste eso? Sí. Viene de cerca la recomendación. Pero, ¿qué hacemos? Pero me gustó harto porque la ciencia política me amplió mucho el espectro de pensamiento y agradezco toda la vida por haber tomado esa decisión. Muchachos, nos quedan siete minutos. Les agradezco mucho el tiempo que se hayan tomado en venir a hablar de política de gente que podría estar conversando en un mall tomándose una cerveza pero, bueno, por algo están metidos en un movimiento político en una universidad. Les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Los felicito porque necesitamos gente como usted, jóvenes, interesados en lo público, en lo político, en mejorar la calidad de vida de los estudiantes hoy, para quizás el día de mañana ustedes puedan mejorarle la calidad de vida a la gente que vive en el país. Inviten a la gente que se viene en Alternativa Libertad que podemos decir... Se vienen sorpresas. Se vienen sorpresas que estén atentos. ¿Cómo se financian? ¿Cómo se financian? Cuotas de los militantes. Cada militante aporta con lo suyo, uno aporta más, otro aporta menos. No son obligatorias, no es como si alguien no lo hace, es como no lo apuntamos con el dedo, pero sí. No aporta, no financiamos basalmente. ¿Y qué están generando con los recursos? No se vayan a pegar una gran RD, una fiesta de 120 palos. sorpresas divinos, y se perdieron los 120 millones. Claro, pues no, eso fue en la federación de... Sí, pero fue Nico Grau. Sí. Bueno, yo lo considero un buen político, pero ese karma le va a empezar a empenar toda la vida, le sacan el dedo. Pero Nico Grau en su momento era un movimiento autonomista, ¿no? Te creo, no hay mucho político universitario, pero era Nico Grau que actualmente es del Frente Amplio. Sí, sí, es el que elaboró la agenda económica del proyecto del Frente Amplio durante las campañas presidenciales. ¿Ven que el cabrón tiene pasta? Sí, no, totalmente. Yo que creo que sé política me desayuno y Nico, o sea, el bicho acá me explica algunas cosas y mira qué interesante el bicho. Sí, muchas gracias. Así que ojalá siga en esta senda. Muchas gracias, lo intentaré, lo estoy intentando. Muy bien. Javi, ¿qué se viene para ti particularmente Alternativa de Libertad? ¿Vas a seguir aportando? ¿Te va a dedicar más al estudio ahora de aquí a fin de año? ¿Vaya a complementar? No, no voy a estudiar. No, no voy a estudiar, no. Bueno, para mí publicidad es algo que me encanta y yo en verdad sin estudiar me está yendo muy bien. Entonces, para mí el foco es... Buena confesión, ¿no? Sí. Ojalá tuviera ese mismo... Escuchen profesores de la Jaira. No, pero saben que al final es algo que se me da, me encanta y para mí, bueno, el tema Alternativa este año ha tomado mucho peso. Yo después del intercambio me vine full motivada y pasó que cuando yo me fui de intercambio me fui estos seis meses y de repente vuelvo y habían como 20 militantes más o 30. Entonces, para mí fue como increíble y dije no, o sea, y ahí dije no, o sea, darle con todo. Después, bueno, llegó Bicho de coordinador que yo el año pasado estuve de vicecoordinadora y cuando llega Bicho lo veo tan motivado que al final yo mismo me he terminado motivando, o sea, he visto tanta gente, al final tú lo decís, o sea, tantos jóvenes motivados con esto que siento que podemos lograr grandes cosas y finalmente, o sea, eso, o sea, a mí me pasa de que de repente la universidad se me acerca gente y me ha pasado de que se me acerca gente y oye, háblale a tal persona está interesada y el saber que están como motivados en cambiar cosas, a mí me encanta, bueno, el tema medioambiental para mí es muy importante y finalmente que el mismo, que nazca ese interés desde el mismo alumno que como tal tú decías podían estar haciendo cualquier otra cosa pero no, se interesaron en eso, en cambiar estas cosas, yo siento que es súper potente y me encanta que Alternativa esté creciendo cada vez más y este año se viene en cosas increíbles, increíbles. Sí, una pequeña cosa, por si es que me está escuchando alguien de algún otro movimiento, alguna otra parte, sector político de la Universidad de los Andes, que sé que había gente que lo sabía, decirles que las relaciones fraternas entre movimientos y entre distintas posiciones siempre existen, yo me llevo muy bien con personas de todos los movimientos, pero Alternativa Alierta se viene con todo. Exacto. Eso es. Se viene con todo. Eso es, señores, les deseo mucho éxito en lo que viene. Última pregunta. Diga. Ayer Jair Bolsonaro se pegó una declaración pero que es una vergüenza lamentablemente para el pueblo que dirige y para el pueblo brasileño en donde denostó a la expresidenta Bachelet que uno podrá tener diferencias con ella pero de ese hecho no sé si que prácticamente se rían de una tragedia que fue la tortura y el asesinato de su padre. ¿Qué opinión Jaira tiene desde el periodo entre el 73 y el 90? Uf. Complicado. Buena pregunta para terminar el programa. No, sí, no, complicadísimo. Bueno, en mi familia... Una cosa viola. Sí, totalmente. Como para terminar. Pero aquí todas las opiniones son válidas y todos los momentos son normas. Desde mi punto de vista me pasa ahí que, bueno, en mi familia yo tengo exiliados políticos muy cercanos y abuelos se fueron a Alemania y no han vuelto más y por lo tanto mi familia también siempre ha existido como siempre ha sido el tema de la política entonces para mí bueno, es algo que es reprochable en cuanto a lo que es la violación de los derechos humanos. Sí, por ejemplo me ha tocado bueno, como tengo en común con periodismo me ha tocado mucho el tema de estudiar la economía y todo el tema bueno, todo lo que pasa en este proceso y yo sinceramente desde mi punto de vista para mí es un periodo que fue arrebatar al final la democracia de esta forma y llevarle estas violaciones de los derechos humanos para mí no es reprochable totalmente. Personalmente es el periodo más negro en la historia de Chile es una opinión personal yo acá entrevisto en alguna otra oportunidad podré profundizar pero eso es lo que opino. Bicho, ¿y tú? Una época súper difícil. ¿Podría hablar del 70 al 73 también? No, sí, obvio. Obvio, acá no hay nada que justificar acá en Chile yo no viví en esa época obviamente yo nací en 94 finales de 94 pero es indiscutible que en Chile 70 al 73 estaba la grande o sea estaba la embarrada en mi familia si bien no tengo como dijo la Javi exiliados políticos si le tocó a la familia de mi papá por ejemplo literalmente mudarse de país se fueron a Australia durante 11 años cuando estaba la grande ¿se necesitaba un cambio? Sí, se necesitaba una mejora un crecimiento ¿era ese el cambio? ¿o era esa la mejora? ¿o era eso todo lo que ocurrió entre el 73 y el 90 lo fundamentalmente necesario y lo que tenía que ocurrir si o si? Dudo Dudo Exacto Yo Sorry, condenar la violación a los derechos humanos yo creo que no hay que ni decirle es una cuestión que se autoinfiere Sí, exactamente Hay un muy buen documento en internet si bien dije que el periodo más negro en la historia de Chile es el 73 y el 90 hay un documento muy interesante que uno puede criticarlo por decirle que la Cámara de Diputados y el Congreso quizás tenían intereses creados no sé pero el acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto del 73 ahí establece creo que son 25 a 30 puntos de cómo se fue perdiendo la institucionalidad en el respeto al Estado de Derecho fue cuando declararon inconstitucional el gobierno de Salvador Allende Gómez con quien tengo un aprecio al final tengo un aprecio porque él lo que trató de hacer fue cambiar la vida del pueblo de Chile y de los dirigidos de las personas que habían votado por él y de todo el país desde un aspecto súper genuino entiendo las formas quizás te llevan a equivocarte pero él claramente quería hacer un país más equilibrado si lo logró o no la historia lo juzgará yo creo que no y si se explican a su vez los ocho ocurridos posteriormente también la historia y el interlocutor y el oyente y el que está viendo podrá también interpretarlo a su manera señores ha sido un agrado tenerlos aquí conversando de política universitaria les deseo el mayor de los éxitos Matías gracias una vez más por el apaño tecnológico y los dejamos invitados para un próximo programa el próximo día jueves de 18 19 horas hablando de lo que nos apasiona y nos gusta que es la política la democracia y todo lo público lo último inviten el último mensajito 10 segundos yo mandarle saludos a mis amigos del colegio a mi familia a todos los que hablan del movimiento alternativa libertad obviamente muchos saludos que nos sigan en redes sociales alternativa libertad guandes en instagram y también alternativa libertad en facebook síganme en twitter vide la noa ojo vide la noy para el oyente de la noy pero es francis síganme en twitter por favor javi no o sea más que nada invitarlos a que formen parte de alternativa estamos con los brazos abiertos para recibir a todos eso muy bien muchas gracias a todos ha sido un notable día jueves de conversación política nos vemos la próxima semana democracia liberal de radio touch la radio online número uno del país hasta luego muchas gracias a todos o ja no Amén. Amén.